Los que buscan agradar a Dios sin reservas, en todo momento y en cualquier situación, atraen sobre sí la mirada divina y reciben del sagrado corazón de Jesús el mayor afecto y cuidado. Son palabras que resumen la vida de la Santa Carmelita. Teresa Margarita Reddy. Una jovencita, nacida en el año 1747, y fallecida a la prematura edad de 22 años, la que durante toda su vida vivió bajo el lema, Escondida con Cristo en Dios. Según uno de sus biógrafos, pertenece a la progenie espiritual de los propagadores del sagrado corazón de Jesús. La llama silenciosa y escondida del amor infuso que la abrazó y la consumió, iluminó y dirigió toda su vida, haciéndola tocar las cumbres de la vida trinitaria, desde donde se abre al más ardiente apostolado contemplativo. Su testamento espiritual, llama a todos los cristianos, a que sepamos valorar la vida de oración y soledad, a que pidamos constantemente que, el Dios que es amor, encienda nuestros corazones. Esforzándonos por medio de la oración y el ayuno, para que sea nuestro lema en esta vida, amar, sufrir y callar por Jesucristo. Las testigos de sus traumáticos días finales, a causa de una peritonitis septicémica, aseveraban que ella que aunque sufría de una sequedad espiritual, invitaba con sus últimos alientos, a que por muy dura que sean las dificultades y problemáticas a las que nos veamos sometidos, ninguna prueba u obstáculo nos debe separar jamás, del amor a Jesucristo. El Papa Pio XI, que la beatificó, dijo de ella, esta corta vida, es toda una emulación para cuanto hay de bello, de más elevado y de más sublime esa ansiedad, ese arranque hacia horizontes tan esplendorosos, nos brinda al mismo tiempo con otra visión, la de unos modales y seriedad angelicales, de una sencillez indescriptible, de una envidiable ignorancia de sí misma, y un profundo desprecio hacia el amor propio. Ella, luchó para ser una nada, ante el mundo. Lo que la llevaría a currucarse en los brazos de su señor y esposo, Jesucristo, el Redentor. Este mismo pontífice, manifestó su deseo de que esta joven tan delicadamente servicial y humilde en el Carmelo, sirva de modelo y de estímulo a las generaciones modernas en unos momentos en que el mundo se manifiesta tan absorbido y distraído por las codicias terrenales en que tantas almas pierden el sentimiento de las cosas espirituales. Cuatro años más tarde, durante su ceremonia de canonización, el Papa Pio XII, dijo de ella, Santa Teresa Margarita Redi, ardiendo de amor divino, apareció como con vida más de ángel que de criatura humana, siendo ayuda de muchas almas para la consecución de la virtud. Por ello, es que a pesar de su prominente cultura, inteligencia, juventud y belleza exterior, tal como se la pintó a poco de su muerte. Y tal como se la puede apreciar actualmente, porque forma parte de los santos incorruptos. Se convirtió en un cofre de sorpresas de las virtudes cristianas, para los teólogos que analizaron minuciosamente su causa canónica. Siendo declarada como, la santa escondida con Cristo, en Dios. Porque sus hermanas en su comunidad de Florencia, que la apreciaban como cualquier otra monjita, silenciosa, meditativa, y de gran afinidad con los ejercicios espirituales, tal como la oración comunitaria, y el rezo del Santo Rosario, no descubrieron la gran joya espiritual que esta muchachita era, hasta después de su prematura muerte. Porque, ella llevó una vida humilde y escondida en el amor, en la penitencia. Dedicada al servicio primoroso y constante hacia sus hermanas. Y hacia los más necesitados, por medio de su oración y ayunos. Teresa Margarita, exclamaba constantemente. Dios es amor. Ella vivía en continua acción de gracias. Llegando incluso en una oportunidad a aseverar frente a personas que desafiaron sus creencias, respondiéndoles, hermanos, Cristo nos ama ahora, del mismo modo que goza y sufre ahora. Que pruebe quien no lo crea y no se atreva a acercarse a él, lo bueno y generoso que es nuestro amorosísimo Dios. Estas sencillas, pero profundas frases, son muestras de su rica vida espiritual y religiosa, centrada en la piedad eucarística, en el amor a María, y en la devoción al sagrado corazón, entendida por ella, según sus propias palabras, como, un entregar amor por amor. Al igual que todas las carmelitas descalzas, Margarita Teresa, es hija espiritual de la fundadora de esta orden, la doctora Teresa de Jesús de Ávila. Por cuyos escritos, esta santa se dejó guiar, pero adicionalmente, se impregnó también por la espiritualidad de otra gran maestra de la iglesia, Margarita María de Alacoque, la gran vidente del sagrado corazón de Jesús. Y leyendo, y lo más importante, interiorizando y practicando a los consejos de piedad cristiana de las santas Teresa de Jesús, y Margarita María, elevó su espiritualidad y misticismo, en el completo hermetismo y silencio. Porque se tiene certeza de que vivió importantes procesos de éxtasis y visiones místicas con el sagrado y misericordioso corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella, se centró tanto en el silencio, en el servicio al prójimo, en la oración hacia el necesitado, en la penitencia y en los ayunos. Que hasta en las más pequeñas cosas y trabajos diarios, veía, la misericordia y la santa voluntad de nuestro piadoso Jesucristo misericordioso. Las sentencias finales de la vida de Santa Teresa Margarita Reddy, son muy similares a la de otros muchos carmelitas descalzos. Sed santos como nuestro Padre. Esta sentencia evangélica nos invita a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos, tal como está escrito en San Mateo 5, 48. Tal como han repetido Teresa Margarita y sus hermanos espirituales de la orden carmelita. Todos, sin ninguna excepción, estamos llamados a obtener la salvación de nuestras almas, para alabar por a nuestro Señor en los cielos. Por ello, es que ser santos, es solamente estar decididos a seguir a Cristo desde el estado de vida al que nos sintamos llamados. El ser santo o santa, es vivir nuestra vida en el misterio de Jesucristo, que es vivir en amor, hacer, decir, pensar con amor, y hacer del trabajo diario y del servicio diario hacia nuestro prójimo, un canto de amor que lleva por título Jesús. Y para ello, debemos dejar actuar a Cristo en nuestras vidas, abandonándonos con entera confianza a la divina providencia. Tal como Teresa Margarita, los otros iluminados del Carmelo, sólo han ido haciendo de la virtud un hábito, uniéndose cada día más a Jesús. Tal como lo dijo la doctora Teresa de Jesús, abracemos la vida religiosa en obsequio de Jesucristo, apoyándonos en el común destino, la imitación y el patrocinio de la Santísima Virgen, cuya forma de vivir constituye para nosotros, y para nosotras, un modelo de configuración con Cristo. Tal como María, vivir en el silencio del misterio, cumpliendo la voluntad de Dios. Es, entregarse a Cristo, pues Él es el centro y culmen de nuestras vidas. Este modelo de vida, fue el que siguió Santa Teresa Margarita Reddy. Ella conocía la vida y reglas de sus predecesores, la doctora fundadora, Santa Teresa de Ávila, también del doctor Juan de la Cruz, y de la Beatana de San Bartolomé. Y aunque Teresa Margarita, vivió mucho antes que otros grandes santos de su congregación carmelita, que enfrentaron otros desafíos, tentaciones, épocas, y vidas, igualmente, ella tiene en común con ellos, el haber vivido entregados como ofrendas, a la divina piedad de nuestro Señor. Tal como es el caso de la mártir Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein, Teresa de los Andes, la doctora Teresita de Lisieux, Marían Baoguardi, Isabel de la Trinidad, y Maravillas de Jesús. El Beato Francisco Palau, el Beato María Eugenio, Santos Luis y Celia Guerin, padres de Santa Teresita de Lisieux. Todos estos notables, tienen en común, el haber multiplicado las moradas interiores y ensanchado los horizontes del Carmelo, inspirados y urgidos por el Santo Evangelio, y el impulso misionero teresiano. La pequeña y bella ciudad italiana de Arezzo, vio nacer, a la segunda de los trece hijos del matrimonio formado por Ignacio Redi y Camila Balatti, el 15 de julio de 1747. En las aguas bautismales recibió el nombre de Ana María. Debido al prestigio de la familia Balatti, que pertenecía a la nobleza de la ciudad de Siena, y al cargo que ostentaba Ignacio Redi como gran maestre de la orden militar de San Esteban, la niña tuvo una infancia tranquila, y reglada por los actos de piedad que la tradición dictaba, para los mediados del siglo XVIII en Italia. El catolicismo romano regía la fe en estas tierras, y la pequeña Teresa Margarita, era una entusiasta participante de las catequesis, de la ayuda solidaria a los más desvalidos, y de las frecuentes festividades religiosas que se continuaban, una tras otra durante el calendario santoral anual. A causa de su dulzura y gran belleza que tuvo desde su niñez, era muy frecuente el que se la presentara en los actos festivos en los carros alegóricos junto a otras niñitas vestidas de blanco, que solían acompañar en primera línea las procesiones en honor a las diferentes festividades de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen, y de los diferentes santos patronales que tenía la Italia moderna. Desde su más tierna infancia, había sido un receptáculo de gracias que fueron preparándola con mucha antelación para la misión que Dios le había reservado. El primer instrumento usado por la Providencia para delinear su camino espiritual fueron sus propios padres, pues la pequeña obtuvo la gracia de tener un padre como Ignacio Redi, un varón contemplativo y piadoso. Que a menudo se la llevaba a pasear, terminando en la iglesia de los capuchinos. Durante el trayecto le enseñaba a rezar el salve y las letanías, así como a buscar al Creador en el bellísimo paisaje toscano, en las flores, en las aves, en el cielo en todo. Así, Ignacio Redi incentivaba a su pequeña a sorprender a Dios en cada una de sus criaturas. Por su parte, su madre Camila, era una mujer que solía el rezar con sus hijas el Santo Rosario. Al terminar la jornada diaria, por gracia de Dios, tanto el padre, como la madre de Teresa Margarita, practicaban de la caridad con los más pobres. Lo que fue sembrando en la pequeña, la necesidad espiritual del compartir, aunque fuese poco, tal como regalar sus juguetes y vestidos, a otras niñas, que tuvieran carencias económicas y afectivas, lo cual, era muy usual en la Italia de mediados del siglo XVIII, en que la esperanza de vida no superaba los 30 años de edad. Por tanto había mucha orfandad y desnutrición. Al acercarse los 12 años de edad, su tío Diego, sacerdote de la Compañía de Jesús, le haría un regalo que para la pequeña Teresa Margarita, se transformaría en una joya espiritual invaluable. Las revelaciones del sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María. Este libro, calarían tan fuerte en su corazón, que pronto, la pequeñita comenzó a enseñar a otras jovencitas, y por medio de ellas, a sus familias, acerca de las revelaciones del sagrado corazón de Jesús. Eran los inicios de la Ilustración, que luego de la revolución protestante ocurrida en el siglo anterior, el XVI, se unirían a un sentimiento de raciocinio a tal nivel, que pronto se iniciaría un ataque sin cuartel hacia el catolicismo, el que sería injustamente culpado de grandes opresiones políticas, en contra del pueblo más humilde. A los nueve años la internaron con las benedictinas de Florencia, para que se educaran la piedad, letras, labores, y las artes. Era despierta, obediente, laboriosa y por supuesto, muy piadosa. Era el ángel de las religiosas, que la querían muchísimo. Y por esto, le permitieron adelantar su primera comunión, que recibió el 15 de agosto de 1757, con gran alegría propia y de su familia. Si ya antes era devota, ahora lo sería más, alimentada con la eucaristía, aunque no fuera con la frecuencia que ella deseara. Por esta época su vocación religiosa se fue haciendo patente, hallando en la reciente devoción al sagrado corazón de Jesús la fuente y culmen de sus aspiraciones de amor. Al corazón de Cristo se confió y tomó de modelo, entregándose completamente. En los años de internado avanzó tanto en las virtudes cristianas, que su confesor y director, el padre Pedro Pellegrini, la autorizó a comulgar todas los domingos y fiestas, privilegio sólo permitido a algunas religiosas. Durante siete años, quiso Dios mantener escondida en aquel claustro a la pequeña piedra preciosa que él mismo tallaba para sí. Causa admiración que uno de los pocos testimonios de la época que se conservan sobre ella refiera. Era una niña buena y corriente. Nada de extraordinario se notaba en su comportamiento. Parecía una estudiante, nada sobresaliente. Pero, Dios la destinaba, desde la más tierna juventud, a pasar desapercibida ante los hombres a fin de que brillara únicamente para él. Porque después de haber pasado por la rebeldía propia de la pubertad, tras unos ejercicios espirituales a los trece años, se vuelve una niña responsable y afable, que se hace querer. En ese momento, abandonó sus deseos infantiles de encontrar a un marido caballeresco, al estilo novelesco de un príncipe azul, porque esta muchachita, era muy bella, y también recibió algunas visitas de admiradores de buenas familias, que por medio de las compañeras del internado, y de las monjas benedictinas que lo dirigían, llegaron a conocer acerca de su hermosura y caridad cristianas. Pero Teresa Margarita, no creyó en promesas, ni menos aún, en los juramentos de amor, ofrecidos por alguno de los jovencitos. Ella, cerró sus ojos al mundo, y al cumplir los quince años de edad, se decidió definitivamente por el llamada a la vida religiosa, siendo su primer proyecto fue el convertirse en una hija espiritual de San Benito, para lo cual, se planteó ingresar a las benedictinas de Arezzo. A pesar de estar en Italia, bajo frecuente contacto con el Vaticano romano, la ilustración estaba afectando a la fe de las personas. Y estaba dando origen a multitud de diferentes filosofías cristianas, la mayoría de las cuales serían definidos como herejías. Una de entre ellas, invadió la ciudad de Arezzo, a fines de la década de los años 1750, cuando arribaron hasta el pueblo, muchos misioneros provenientes de la Europa Central, que contaban con poder y dinero suficiente, para venir a predicar la herejía jansenista, que era un movimiento extremista de estilo puritano, que enfatizaba en el pecado original, en que el ser humano era básicamente de naturaleza depravada, y a que la gracia divina salva sólo aquellos a quienes les fue concedida desde su nacimiento, es decir consideraba una predestinación, sin libre albedrío. Los jansenistas, solían elegir a las personas más idóneas, e importantes de la ciudad, tal como funcionarios públicos y políticos, e incluso reconocidos religiosos, que eran incluidos en la comunidad jansenista, la cual, regalaban viajes por Europa y hermosas dádivas, en especial a los padres de familia más importantes. Se nos cuenta, que Teresa Margarita, también fue contactada por los jansenistas. Pero ella, que siendo una quinceañera, ya había elegido a la Santísima Virgen como su modelo de vida cristiana, y bajo constante invocación del sagrado corazón de Jesús, rebatió fácilmente la falacia de esta herejía, porque ella sabía que los ejercicios espirituales, llámense resos, rosarios, unidos a la oración, al ayuno. Eran armas, que sin duda podrían hacer cambiar a cualquier persona, hasta llevarla a la salvación, así, Teresa Margarita, siendo tan jovencita desarticuló los falsos preceptos de los jansenistas que le fueron a predicar, junto a otras jovencitas. Sin embargo, aunque no tuvieron éxito en convertirla a ella. Si lograron ingresar a sus filas, a muchos buenos católicos, y católicas de la ciudad de Areso. Incluso, llegando a conquistar a parte de importantes funcionarios de la alcaldía y de la magistratura de la ciudad, incluso, a claustros y monasterios enteros, cuando los jansenistas convencieron a varios abades y madres superioras, amenazando con formar generaciones de religiosos que solamente temieran al Señor y se olvidaran de la práctica del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Se nos relata que Teresa Margarita, que aún era una adolescente, se vio sacudida interiormente cuando vio caer en el jansenismo a renombrados frailes y monjas, ella no lo podía entender, pero amparada en las santas escrituras, y en su devoción en cuerpo y alma, al sagrado corazón de Jesús, por medio de sus oraciones, y nombrando los preceptos de la divina misericordia de nuestro Señor, al menos logró rescatar de esta herejía a varias de sus compañeras de estudio. Y por medio de ellas, el mensaje del sagrado corazón de Jesús, alcanzó a varias familias. Esta situación, nos habla de la heroicidad de esta jovencita, que aunque sabía mucho menos teología que frailes y monjas que cayeron en esta herejía, se mantuvo firme ante los misioneros y misioneras jansenistas. Ni los regalos, ni las dádivas, ni las joyas y vestidos, ni los falsos elogios, ni las convivencias sociales, ni las cenas, ni las comidas, ni los ritos de los fines de semana, que eran las armas usadas por los reformadores, lograron embaucar a Teresa Margarita, y a su círculo más cercano. Fue en ese momento de la vida de Teresa Margarita, cuando la divina providencia reavivó en su alma las enseñanzas de su padre y de su tío Diego, ambos fervorosos entusiastas de la devoción al sagrado corazón de Jesús que surgía tímidamente en Francia. Incluso rodeada por un ambiente en que se concebía a Dios como juez implacable, el amor tiernísimo que brotaba del divino corazón la atraía y la fortalecía en un propósito hecho en su infancia, agradar a Dios en todo. Esa devoción fue la puerta por la cual el Altísimo quiso abrir su intimidad con ella, y el sólido fundamento que le permitió mantener intacta su fe en medio de la invasión del jansenismo en Areso. Teresa Margarita, configuró su vida espiritual en la contemplación del misterio del sagrado corazón de Jesús, especialmente bajo las especies eucarísticas, e hizo del altar sus delicias. Llegaba a permanecer largas horas casi inmóvil en un diálogo místico con aquel que tanto amó a los hombres. Las superioras del convento de Santa Apolonia, al constatar la propensión de la joven a elevarse hacia las cosas del Señor, imaginaron que en breve tendrían una novicia más en su comunidad. Pero Dios le había reservado a esta hija suya una relación aún más profunda con su sagrado corazón, dentro de la austeridad y del silencio. En septiembre de 1763 una ex alumna del Colegio de Santa Apolonia se presentó en la puerta del establecimiento para despedirse de sus antiguas maestras. Coterránea de Teresa Margarita, y perteneciente a una de las familias de la alta sociedad de Areso, Cecilia Albergotti había decidido ingresar en el Cármelo a fin de buscar allí su propia santificación y servir mejor a la iglesia. Que se encontraba bajo ataque, en especial a causa de las corrientes heréticas originadas por los reformadores de la Europa Central. La palabra Carmelo resonó entonces en Teresa Margarita con un timbre de misterio y atracción irresistible. Tal vez le recordara las proezas del profeta San Elías, la promesa de la venida del Mesías al mundo y la invitación a la íntima convivencia con el cielo a través de la radicalidad, la sobriedad y la contemplación. Mientras conversaba con Cecilia, Teresa Margarita, oyó místicamente, con los sentidos interiores, una voz retumbante que le dijo. Soy Teresa de Jesús y te quiero entre mis hijas. Asustada, corrió hacia el altar para refugiarse en el sagrado corazón de Jesús, pero, para su sorpresa, al llegar allí la voz se manifestó de nuevo y, esta vez más fuerte, sin margen de duda. Soy Teresa de Jesús y te quiero entre mis hijas. En breve estarás entre ellas. Inmediatamente, Teresa Margarita, inició la lectura de la herencia espiritual dejada por la doctora, Santa Teresa de Ávila, la que se basa en el despojo de las cosas terrenales para volar sin trabas rumbo a las riquezas celestiales. El llamado que Santa Teresa les hace a cada una de sus hijas está, en todo, lejos de ser fácil y cómodo. Y quizás sea esa precisamente la razón por la cual atrae a tantas almas sedientas de heroísmo en la entrega de sí mismas a Dios. La decisión de la joven Teresa Margarita de hacerse Carmelita sorprendió no sólo a sus maestras, sino también a su familia. Y le acarreó un período de prueba por parte de sus parientes, que nutrían secretos deseos de que entrara en la orden benedictina. Al cumplir los 17 años comunicó su resolución para sorpresa tanto de su familia, como de las monjas de su colegio. Ignacio Redi, hombre prudente y devoto, quiso poner a prueba a su hija en las virtudes que le serían exigidas por la rígida orden Carmelita. Por eso la obligó a esperar largos meses, durante los cuales examinó su docilidad, solicitud, obediencia y, finalmente, incluso su fe. La última de las pruebas consistió en un auténtico interrogatorio hecho por tres ilustres eclesiásticos que, tras analizarla, concluyeron que el Carmelo era el mejor lugar para que ella amara, sirviera y glorificara a Dios. Después de ese duro período, en que el tiempo y la espera actuaron como inclementes verdugos, se despidió por fin de los suyos e ingresó en lo que ella llamaba como el Jardín de Dios, para lo cual viajó hasta el monasterio Carmelita de Florencia. Frecuentemente, el comienzo del camino de un religioso por la vía que Dios le ha trazado va acompañado de abundantes gracias primaverales. La gracia se aprovecha de los más pequeños hechos, circunstancias y personas para desplegar la belleza del ideal que ha de seguir. Apenas entró al postulantado, sufrió de un absceso mal cuidado en la rodilla, que casi la deja alisiada. Tuvo que sufrir una dolorosa cura de raspado del hueso, abriéndole las carnes, que soportó con entereza y dando ejemplo de paciencia y resignación. Tomó el hábito el 11 de marzo de 1765, con el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón, su gran devoción y fortaleza. Y mucho que la necesitó en el noviciado, pues su primer oficio fue cuidar de las monjas ancianas, la mayoría, pues este Carmelo era pobre y con pocas vocaciones jóvenes, 13 religiosas como mandaban las constituciones, y 9 de ellas ancianas o enfermas. Muchas noches pasó en vela cuidando a las más ancianas, lo que no evitaba que al día siguiente cumpliera estrictamente con los horarios de coro y trabajo. Además, le encomendaron varios oficios, como portera, cocinera tantos oficios bajos, que llegó a creer que su vocación era ser freila, o sea, monja lega y no de coro. Procesó sus votos el 12 de marzo de 1766, como monja de coro, asignándole el oficio de sacristán a además continuar como enfermera. Para poder cumplir sus devociones y penitencias, rogaba tiempo al sueño y se las agenciaba para penitenciarse a la par que descansaba. Dormía con la ventana abierta en invierno, se tendía sobre el suelo, dormía con el cilicio puesto. Su caridad era inmensa, siempre dispuesta, siempre sonriente, siempre obediente. Aunque era impetuosa y curiosa, aprendió a controlarse y llevó una vida de admirable fidelidad desde el comienzo. Desde su entrada al Carmelo, la relación con su padre, de mutua ayuda espiritual, alcanzó mayor profundidad. Tuvo gran amistad con una hermana de comunidad. Se contrastaban y comprometían mutuamente para ser mejores religiosas. Ahora bien, la comunidad en cuestión estaba compuesta en su mayoría por religiosas de avanzada edad que veían en la joven novicia la esperanza de continuidad de aquel Carmelo, pero también la oportunidad de satisfacer mezquinos egoísmos humanos a causa del buen apellido de esta joven novicia. La grandeza de alma de Teresa Margarita no se vio debilitada ante los malos tratos que recibió por parte de algunas de sus hermanas de vocación. Por el contrario, supo, con ayuda de la gracia, valerse de esas pequeñas cruces para ofrecerle a Dios un sacrificio de agradable olor que la configuraba cada vez más con el sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Superada la etapa del noviciado llegaba la hora de la profesión. En el momento de elegir el nombre de religiosa, Ana María se puso bajo el patrocinio de su fundadora y de la gran Santa Margarita María Lacoque, su modelo en la devoción al corazón de Jesús. Lo que se conoce de la vida de Santa Teresa Margarita tras los muros claustrales, es lo que se podría esperar de cualquier carmelita fervorosa, la obediencia eximia, la pureza angelical, y la pobreza evangélica. Y curiosamente, sólo por el fiel cumplimiento de esas tres virtudes en grado heroico, fue fiel al voto realizado en su infancia de agradar a Dios en todo. Llegaría a alcanzar la santidad. Las narraciones de su vida cuentan un episodio digno de nota, que ilustran muy bien la primera gran prueba para esta novicia, su obediencia fue puesta a prueba cuando su superiora le ordenó que cuidara de una hermana que sufría demencia. De religiosa ejemplar, la enferma se había vuelto de un temperamento en extremo hostil, bruto y huraño. Tenía accesos de locura en los cuales experimentaba un violento deseo de comer precisamente lo que le habían prohibido los médicos, o bien rechazaba a menudo con indignación lo que momentos antes había ansiado con desesperación. Cuando no era atendida según su voluntad, enseguida descargaba todo su furor contra las enfermeras. La joven enfermera era insultada y humillada por ella con frecuencia. Había otra religiosa a quien le correspondía dividirse con la santa las atenciones a la enferma. Aunque, para empeorar la situación, esa ayudante alimentaba una falsa concepción de caridad y, actuaba sólo para evitar ser maltratada, por lo que la otra enfermera, le consentía a la enferma todos sus caprichos. La circunstancia era delicada para Teresa Margarita, porque si cuidaba de la salud de la enferma de acuerdo con las normas recibidas, atraería sobre sí un aluvión de insultos y hasta golpes, además de la incomprensión de la otra religiosa, que la culpaba de los ataques de cólera de la paciente. Si consentía en alguno de los deseos de ambas, desobedecería a su superiora. Ante ese callejón sin salida, prefirió aceptar las peores palabras y groserías junto a golpes dados por la enferma que padecía demencia. Teresa Margarita decía que esta era la única forma para comprar gracias de fortaleza y de salvación para la enferma y la hermana enfermera que ceder en materia de obediencia. El lema de agradar a Dios en todo fue para Santa Teresa Margarita un faro que orientó su vida dentro y fuera del monasterio. Su existencia atestigua que aquellos que buscan agradar al Señor en todo, en todo momento y en cualquier situación, incluso adversa, atraen la mirada divina sobre sí y reciben de él todo el afecto y el cuidado que el más tierno de los padres puede consagrarle a un hijo frágil, pero fiel, que se abandona en sus brazos. Su conocimiento del latín facilitó que comprendiera los textos bíblicos y litúrgicos, disfrutaba recitándolos constantemente, queriendo vivir la regla del carmelo meditando día y noche la palabra de Dios. Tenía especial simpatía por textos de San Pablo como, Vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. A veces el resto de las hermanas la percibían como atolondrada y torpe, como cuando se sobrecogía con las maravillas de la creación, y llegaron a temer que fuese depresiva. Sus hermanas de comunidad sólo tras su muerte comprendieron la santidad de esta joven carmelita. Tenía constante memoria de Cristo crucificado, capitán del amor que levanta el estandarte de la cruz. Desde los ejercicios espirituales de 1768, se propuso en todas sus acciones no tener otra mira que el amor y unir su voluntad con la de Dios. Fue perseverante en pequeños servicios a las hermanas y no consentía murmuraciones ni críticas. Exclamaba constantemente, Dios es amor. Vivía en continua acción de gracias, que pruebe quien no lo crea y no se atreva a acercarse a él, lo bueno y generoso que es nuestro amorosísimo Dios. El ejercicio de la caridad, se tornó su especialidad. Desde el principio se ofrecía a cuidar a hermanas ancianas y enfermas, en las que veía al mismo Jesucristo, y fue ayudante de la enfermera. Las enfermas la solicitaban y ella se ofrecía a cuidar a las más difíciles, incluso una hermana demente y agresiva que todas temían y que ella sabía llevar con gran paciencia y sin lamentarse el voto que había hecho siendo muy joven, quizá con una conciencia algo pueril de la profundidad de lo que prometía, se convirtió en la llave para abrir el sagrado corazón de Jesús y penetrar en la convivencia más íntima con él. Y el divino Salvador quiso, a su vez, mostrarle el agrado que sentía en esa mística relación concediéndole una gracia extraordinaria. En julio de 1768 tuvo un éxtasis al oír las palabras de la carta de San Juan 4, 8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Reviviendo toda su mística del amor de Dios. Desde entonces, vivió en un constante padecer porque las almas no sabían del amor divino, ni le correspondían. Escribirá a su confesor, diciendo, le digo de manera muy confidencial que me encuentro muy dolorida porque no correspondo como debiera a las exigencias del amor de Dios. Me siento reprochada por mi soberano bien y soy muy sensible al menor movimiento contrario al amor y al conocimiento de aquel que me ama. No sé qué hacer, ni interior ni exteriormente para impulsar aún más mi amor y no se puede usted imaginar lo terrible que es vivir sin amor cuando en realidad se está ardiendo en deseos de él. Esto es una tortura para mí y, por mucho que me esfuerzo, lo veo tampoco que temo que Dios esté disgustado conmigo. Más tarde, Teresa Margarita recapacitará, analizando que este padecer por no amar a Dios como él ha de ser amado es un paso o grado en la escala que muchos místicos suben en busca de la unión con Dios. Consciencia de ese amor es lo primero, búsqueda y manifestación es lo segundo y lo tercero, constatación de la nada que se es. Es el momento donde puede venir la tentación de abandonar la depresión o la llamada melancolía. Los escrúpulos y la confusión se hacen presentes. Pero la fe permanece y es esta la luz que les guía en esa noche oscura. Una buena dirección espiritual fue calmando el alma de Teresa Margarita que, aún sabiéndose nada, siguió lanzándose al infinito amor del corazón de Jesús. Y esta fase fue previa a la de su unión con Cristo en matrimonio espiritual, fenómeno místico del que ya he hablado en otras ocasiones. Los estudiosos de la mística carmelitana coinciden en que Teresa Margarita vivió esa unión definitiva con Cristo, manifestada en ella con la vivencia íntegra del Dios es amor bíblico. El evento que ha hecho célebre a Teresa Margarita, es lo que ella definió como, la gracia del Dios todo misericordioso, a la cual fue preparada a través del sencillo pero agotador oficio de auxiliar de enfermeras. La tarea comenzó apenas llegó al Carmelo de Florencia y fue para ella el medio más concreto de expresar al Señor su voluntad de amarlo con total confianza. El oficio de enfermera se sumaba a otros que le eran requeridos, en una comunidad que vivía un período de enfermedades mentales frecuentes de las monjas más ancianas. Pero de todos los testimonios se deduce una disposición natural y espiritual para el servicio hacia las hermanas más problemáticas, en el cual desplegó con generosidad toda su delicada caridad. La gracia mística es descrita así por una de las hermanas, testigos durante el inicio del proceso canónico, el que dice, siendo compañera en el convento de la hermana Teresa Margarita, observé, en el invierno del año 1767, otro cambio sensible en su comportamiento externo en ocasión de que, encontrándome yo un día viéndola salir de su celda y andando detrás de ella sin que me observase o se diese cuenta de que la seguía, percibí que tenía todo el rostro encendido, permaneciendo en abstracción espiritual y, decía con dulzura, pero con autoridad, en latín, con gran sentimiento, con voz clara y firme, dijo, Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, y repitiendo a menudo estas palabras, caminó hasta el coro y aún después de terminados los oficios, continuó, creyendo que no era escuchada, pronunciando estas palabras durante varios días, siempre en un tono y aspecto conforme a lo descrito anteriormente, de manera que este hecho fue evidente para las otras religiosas, quienes tuvieron ocasión de escucharla, si bien ella, abrumada por su pensamiento, creía que nadie la escuchaba, pero varias hermanas la escuchamos, desde ese día la joven religiosa fue casi acosada por algunas hermanas. La seguían para saber qué es lo que estaba sucediendo en ella, como si quisiesen oír aquellos momentos de éxtasis inexpresables, con los cuales el Espíritu Santo se manifestaba después de haberse establecido en un corazón libre. Y, en efecto, las monjas testimoniarán que, desde aquella experiencia de gracia en adelante, Teresa Margarita comenzó a comportarse de un modo nuevo, porque se esforzó profundamente para ser poseída totalmente por el amor del sagrado corazón de Jesús. Bien pronto, sin embargo, la santa experimenta que su llama no sólo la ilumina, porque tal como le ocurrió a Santa Margarita María, ella era abrazada y consumida por el amor misericordioso de Cristo, hasta privarla de toda seguridad y control de sí misma. Las cartas que escribe a su director espiritual, el padre Ildefonso de San Luis, en los últimos dos años de su vida, son llamadas de socorro emitidas por Teresa Margarita, que se encuentra bajo un ataque espiritual. Si, por una parte, su deseo de servir a las monjas más enfermas y difíciles de tratar, crece hasta el punto de no dejarle tiempo para el cuidado de su vida espiritual, por otra, el sentimiento que la invade es de radical pobreza, de incapacidad de responder a un amor que se le ha manifestado con tal fuerza. Frialdad, insensibilidad, abatimiento, repugnancia, son los términos que con más frecuencia salen de su pluma para describir el estado de ánimo en el que se encuentra sumergida. No consigue explicar el contraste que experimenta, repugnancia ante cualquier acto de virtud y, al mismo tiempo, deseo de igualarse en todo al corazón de Jesús. Comprende entonces que ha llegado el tiempo de padecer y callar, en silencio, para que nadie se diera cuenta de su suplicio, en todo parecía estar imperturbable como si fuese insensible ante la tortura espiritual que sufría y que muchas veces, no la dejaban ni dormir, ni siquiera recibir alimentos. No le queda sino rendirse a la única certeza que subsiste, no la de su virtud, sino la del amor de Dios. Pero me consuelo también sintiendo que, no obstante tanto de ese amor a mi buen Dios, Él nunca ceja en el ir siempre en busca de mi corazón. Esta es la fe plena, madura, radical, a la cual ha llegado Teresa Margarita. No se trata de un simple asentimiento intelectual a las verdades de la fe que, sin embargo, son parte integrante de ella. La fe es más bien la actitud que le hizo buscar y encontrar en Dios, y no en sí misma, su seguridad. Sobre esa fe, esta santa se asentó como sobre la cruz, en un abandono tanto más completo cuanto más es profunda la oscuridad que la acompaña hasta el último día de su vida. Creer y amar van unidos, se dirigen a la misma meta, no son sino dos declinaciones de la misma confianza filial ante Dios, a la cual va indisolublemente unido el esperar en su misericordia y en su caridad. En los últimos años de su corta vida, sufrió una gran aridez en la oración. Experimentó repugnancia, insensibilidad, temores, tentaciones y antipatía hacia la virtud. Pero tal como lo decía esta propia santa, cuando soy débil, es cuando más fuerte debo permanecer, por lo que como un acto final de heroísmo, Teresa Margarita, redoblaba su fe, vivía en abandono confiado a Dios y recitaba salmos, frases bíblicas o la expresión, padre bueno. Amante de la lectura desde niña, al final sólo podía leer a Santa Teresa. En 1770 tuvo la inspiración de que su unión esponsal con Cristo llegaría a su culmen pronto, de que la tela del dulce encuentro pronto se rompería. El 4 de marzo hizo confesión general y recibió la comunión con especial devoción. El 6 de marzo cayó desplomada en el claustro mientras iba a su celda, con motivo de un terrible dolor abdominal. El médico diagnosticó un cólico doloroso, pero sin peligro para la vida. Pasó la noche sola, en vela y soportando un dolor terrible. Al día siguiente sus órganos dejaron de funcionar, se le practicó una sangría y la sangre brotó casi coagulada. En medio de terribles fiebres a causa de la septicemia, sólo decía Jesús, María. No era un cólico, era una peritonitis que, al no ser diagnosticada correctamente, le causó la muerte en menos de 24 horas, el 7 de marzo de 1770, con 22 años de edad. Luego de inclinar su cabeza, y abrazar modestamente a su querido crucifijo, la peritonitis ocasionó una descomposición prematura del cuerpo, por lo que las monjas pensaron enterrarla sin más, pero al final la dejaron los tres días acostumbrados, para organizar bien los funerales de una religiosa tan ejemplar. Y ocurrió lo inesperado, según avanzaban los días, el cuerpo fue cambiando, deshaciendo la corrupción, retomando color y suavidad, desapareciendo el terrible olor que despedía. Tanto así, que el 10 de marzo, parecía que estaba dormida. Luego de los servicios fúnebres, fue sepultada en el cementerio de la comunidad. En 1783 el cuerpo fue exhumado, para iniciar el proceso de canonización, pues la fama de santidad y los milagros ocurridos por su intercesión ya lo demandaban. Cuando fueron a reconocer sus restos, para sorpresa de todos, hallaron el cadáver totalmente flexible, y sin corrupción aparente, lo que fue certificado por varios médicos, como siempre. Fue retirada de su humilde ataúd de madera, resguardándola en una caja de plomo y madera, y llevada a la iglesia conventual, la cual sería reemplazada en los principios de la década de 1920, cuando se puso su cuerpo incorrupto, en una urna de cristal donde puede venerarse actualmente. Su lento proceso canónico, retrasó su beatificación hasta el año 1929. Pero la abundancia de testimonios a favor de esta jovencísima y popular sierva de Cristo, causaría en su pronta canonización, cuatro años más tarde, en marzo de 1934. Cuando el Papa Pio XI, la declaró como la cuarta santa de la congregación Carmelita Descalza, siendo precedida, nada menos que por los tres grandes doctores de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y Santa Teresita del niño Jesús de Lisieux. Sepamos, con el auxilio de Santa Teresa Margarita, agradar a Dios en todo, para que seamos así introducidos en su presencia, en su intimidad y en su perpetua alegría.